todo el mundo hace corrección de color sea mayor o menor medida de hecho podríamos decir que ninguna obra audiovisual se saltea este paso para hacerlo hay que tener muchas herramientas para algunos es un proceso largo hasta tedioso inclusive pero si en vez de hacer corrección de color hacemos otra cosa como dijimos antes la corrección de color es un proceso bastante largo que se utiliza en la postproducción a la hora de hacer retoques en un vídeo pueden ser retoques sutiles quizás no te guste manipular tanto el color no sólo pequeños tonos de la piel alguna variación que haya en el ambiente quizás en los árboles en el cielo colores básicos digamos por otro lado hay creadores de contenido o videógrafos filmmakers que se dedican exclusivamente y eso yo me incluyo también a retocar muchas cosas de la corrección de color a corregir varias cosas como puede ser el balance de blancos también puede ser el contraste de una imagen los colores por supuesto de la toma en la que estamos grabando y demás y es un laburo bastante largo la verdad no te voy a decir que no pero es un pilar muy muy importante del vídeo porque porque el hecho de alterar o manipular los colores de una imagen no deja de ser algo artístico vos imagínate que puedes grabar una obra audiovisual y después manipular los colores para así transmitir diferentes emociones al ojo del espectador a los que van a estar viendo esa imagen esa toma esa pieza audiovisual puedes darle un enfoque creativo diferente dependiendo de lo que tú hagas y de tu estilo por supuesto y eso hace que la pieza sea originalmente tuya y única se ve por ejemplo en el cine obras audiovisuales que usan los colores o la corrección de color para manipular o hacer sentir nosotros los espectadores que estamos mirando esa pieza audiovisual diferentes emociones voy a tirar un par de ejemplos quizás se utilicen colores de saturados con tonos cálidos como pueden ser en películas que quieran transmitir este este tono no de suspenso de acción de drama por el contrario quizás estamos mirando una película divertida que nos alegra de comedia y demás y utiliza en cambio por ejemplo colores que denoten confort alegría felicidad colores saturados alegres todo depende como dijimos del director del tono de la película de qué quiere transmitir y quién está detrás de esa pieza audiovisual hay toda una psicología del color con respecto a qué emociones transmiten los espectadores no nos vamos a esplasar tanto en eso para eso te dejar este vídeo de acá pero para hacer estas correcciones de color se necesitan herramientas específicas o quizás no estaba pensando y en realidad y por desgracia todavía no existe la tecnología para que directamente cuando grabemos ya tengamos una corrección de color hecha y paremos aquí no me malinterpreten hay perfiles de color que podemos utilizar en varias cámaras por ejemplo en las que yo tengo que es este caso la de canon tenemos muchísimos perfiles de color para usar e incluso le podemos añadir o modificar los nuestros el más famoso y más conocido es el cine styles que podemos colocar en nuestra cámara y bueno las cámaras son y tienen muchísimos perfiles de hecho tienen los mejores perfiles de color en cuestión de vídeo y si digo bueno quiero un team en orange no y lo colocamos en nuestra cámara no nos va a servir porque no nos va a servir porque obviamente cuando estamos grabando algo no todas las tomas o todas las escenas son las mismas y muchas veces los parámetros que ponemos quizás contraste exposición y colores en cierta toma al cambiar la toma no van a servir para esa habrá que hacer unos pequeños ajustes para que sí que pueda servir en esa nueva toma y vos imagínate que en un vídeo estamos cambiando a diferentes entonces es un trabajo que pasamos a hacer en la postproducción y qué herramientas podemos usar para corregir el color bueno los grandes de los grandes adobe premiere da vinci final cap e incluso hasta en after effects podemos corregir o hacer corrección de color pero claro quizás seamos un principiante no puedo acceder a todas estas herramientas todavía porque no tengo los recursos no tengo una computadora que la soporte y quizás pensamos en pasar a algo más por abajo no quizás algunas versiones más jóvenes del sony vegas programas como film ahora tienen opciones para corregir el color yo sé mucho tiempo film ahora bueno sigo usando incluso todavía para algunas cosas y las primeras versiones de sony vegas te permiten corregir el color y hacer unos ajustes sin embargo no son tan avanzadas estas herramientas para hacer un trabajo que sea wow increíble que vos lo veas y diga que arte esa pieza eso me pasaba a mí así que investigué y encontré una opción muchísimo mejor y una que me permitiera tener más rango dinámico a la hora de manipular el color de una imagen y estoy hablando de usar los famosos looks y qué es un look bueno eso lo expliqué en este vídeo que se los voy a dejar por acá pero para decirle sin tanta fofoca no sin tanta vuelta podríamos decir que un look es una corrección de color comprimida en un archivo y así es como a mí me gusta llamarlo obviamente implica muchísimo más que eso tienen muchísimas más cosas el concepto de luz en sí pero para lo que queremos enfocarnos en este vídeo es que si no te puedes dar el lujo de hacer una corrección de color muy avanzada porque no tiene sencillamente las herramientas para hacerlo bueno podemos utilizar los looks bueno cómo hago para primero hacer un look y cómo hago para aplicar un look en un vídeo en sí bueno vamos a verlo bien vamos a ir a la pc y lo que vamos a hacer es el proceso para hacer los looks en mi caso voy a utilizar vegas pro 15 yo tengo esa versión de sony vegas y lo que vamos a hacer será lo siguiente vamos a abrir un nuevo proyecto vamos a darle archivo abrir y vamos a ir a nuestros vídeos a la carpeta donde tenemos nuestros vídeos y vamos a importar todos y cada uno de los vídeos que tengamos esperemos a que cargue una vez que ya tengamos todos nuestros vídeos importados aquí en la línea de tiempo vamos a ubicarnos en uno y vamos a darle a este botón de aquí guardar instantáneamente archivo vamos a ubicarnos solamente en una escena en esta parte del clip yo estoy sentado no hago absolutamente nada solamente estoy sentado así que voy a darle aquí y voy a ponerle imagen 1 y voy a guardarlo en la misma carpeta donde yo tengo todos los vídeos justamente para mantener más organizado todo esto y vamos a ubicarnos en cada una de nuestras escenas esta es imagen 2 aquí tenemos un igual en este caso como este es exactamente igual que esta vez que no cambia el escenario el look que aplica acá lo puedo aplicar acá tranquilamente pero en esta ya por ejemplo cambio de escenario cambio de iluminación así que está vamos a ponerle imagen número 3 y así vamos a irnos por cada una de las escenas donde cambiemos de ubicación de cambiemos de iluminación de cambiemos todo el entorno vamos a sacar una fotografía un frame por así decirlo de esa parte del vídeo si en un mismo vídeo estén es varias escenas eso puede pasar por ejemplo en un blog vas a sacar de cada una de las que cambien una vez que ya tengamos todas las imágenes en nuestra computadora ya guardados conviene lo que yo hice no ponerles un número o asignarles un número a cada escena del vídeo yo por ejemplo cuando grabó un vídeo le pongo 1 2 3 4 así hasta el final para saber dónde está ubicada cada cosa entonces las imágenes que extraemos que vayan acorde a esa a ese orden de los vídeos bien ahora lo que vamos a hacer será descargar un programa que es totalmente gratuito que se los voy a dejar abajo en la descripción del vídeo el programa se llama y w lt v a p blood generator una vez que ya lo instalemos ya sea windows o mac depende de que tengamos nosotros se nos va a abrir una carpeta como ésta luz generator vamos a ir a windows en este caso y esto es lo que nos va a aparecer vamos a abrir esto y vamos a aquí generar hall vamos a asignarle una carpeta aceptar y nos va a generar esto de aquí que es esto esto es un neutro un neutro es como una especie de lienzo blanco por así decirlo que es completamente neutral donde ahí vamos a cargar toda la colorización que hagamos para luego transformar ese neutro en un luz y ese luz aplicarlo a nuestro vídeo así que con esto en mente ahora vamos a ir a adobe lightroom que es donde vamos a hacer la colorización y hacer el luz una vez que ya estemos en lightroom vamos a ir a importar y vamos a importar nuestro neutro así que voy a ir aquí escritorio luz generator los windows voy a seleccionar esta carpeta y voy a darle a importar una vez que ya hemos importado nuestro neutro vamos a importar ahora las imágenes que extraimos de nuestro vídeo así que de nuevo voy a ir a aquí vamos a ir a la carpeta donde yo tengo el vídeo la seleccionamos y voy a seleccionar todas estas imágenes estos no estos son los vídeos una recomendación que les puedo hacer es que tratemos de hacer cambios sutiles en las imágenes que vamos a editar no hay que sobrecargar el archivo de luz con eliminación de mancha filtros graduados filtros radiales un montón de cosas como para explotar digamos el archivo luz no tratemos de que sea sutil una colorización un poco de contraste exposición esas cosas porque si empezamos a manipular como si fuera una mega foto esa imagen y después la transformamos en archivo luz no nos va a servir lo que va a pasar va a ser esto y claramente no queremos eso entonces hay que hacer cambios sutiles colorizamos añadimos un poco de contraste corregimos la iluminación el balance de blancos pero no hacemos todo este proceso que haríamos una fotografía normal como eliminación de manchas todo eso no tratemos de hacer la colorización básica así que vamos a proceder a editar cada una de estas fotografías de los frames que sacamos de nuestro vídeo voy a editar estas fotos que sacamos del vídeo y luego les muestro cómo hacer los bien terminé de editar voy a editar una sola para hacer esto más rápido y como ven aquí esta es la fotografía que está completamente editado ok así se veía antes y así se ve ahora tiene una corrección de color que le hice no es la que por ahí voy a utilizar podría mejorar un poco pero es para mostrarles bueno clic derecho en nuestra fotografía y vamos a ir a donde dice ajustes de revelado copiar ajustes y aquí se nos va a abrir esta ventana con todos los ajustes que hicimos sólo voy a seleccionar lo que sí corregimos ok copiar vamos a nuestro neutro clic derecho ajuste revelado pegar ajustes como ven ahora nuestro neutro ha cambiado y vamos a exportarlo vamos a darle exportar y no lo voy a colocar en la carpeta de corrección de color lo voy a colocar en la carpeta de luz genera todo esto sí es importante jpg o png cualquiera de los dos está bien exportar y aquí tenemos nuestra imagen ahora vamos a abrir el luz generator con verse en su que vamos a seleccionar nuestra imagen vamos a esperar a que cargue y listo ha hecho la conversión como ven esto es nuestro archivo luz que tenemos por acá ahora yo lo voy a quitar de aquí lo voy a llevar a nuestra carpeta de vídeo lo voy a colocar acá y vamos a abrir de nuevo nuestro proyecto de sony vegas como es el look que dices de la imagen 1 me voy a ir a la escena de la imagen 1 que es esta de acá y voy a ir a efectos de vídeo voy a buscar aquí luz filtro luz y voy a arrastrarlo a la línea de tiempo en este caso a mi vídeo arrastro aquí le doy a examinar y voy a colocar el que dice punto que es nuestro luz como dijimos le damos a abrir esperamos a que cargue aquí van a ver las rayitas de carga y listo se ha aplicado nuestro luz vieron algunos lindos ejemplos por ejemplo en realidad esta toma de as a mí hablando ahora la cámara se veía así de esta forma pero la colorizamos y quedó así usando los luz la verdad es algo muy necesario muy genial la verdad yo cuando lo descubrí lo empecé a usar en todos los vídeos y es bastante genial porque mejora muchísimo la calidad y podemos dar un pequeño paso más en esto que es el mundo audiovisual pero también es necesario que veas estos dos vídeos que te voy a dejar por acá sobre más consejos acerca de fotografía de vídeo cómo mejorar tus vídeos cómo mejorar nuestros vídeos tanto para youtube como para producciones como para clientes para lo que quieras te los voy a dejar por acá y el botón para que te suscribas para ver más contenido como este mi nombre es marcos pérez gracias por ver este vídeo y nos vemos pronto mis queridos fotogénicos y videógrafos adiós